Franz Kafka nació en Praga en 1883. Creció en el seno de una familia judía de clase media. Siempre mostró aptitudes intelectuales sobresalientes, consiguiendo convertirse en un alumno destacado en todos los niveles escolares que cursó. Durante la universidad se decantó por el estudio del derecho, actividad que combinaba con clases de arte y literatura. Al concluir su carrera universitaria, Kafka aceptó un empleo en el Instituto de Seguros de Accidentes, donde pronto se convertiría en la mano derecha de su jefe. Sin embargo, poco a poco el instinto literario comenzó a ganarle terreno a su carrera profesional, a tal grado que luego de unos años decidió renunciar a las leyes para dar más tiempo a sus textos. En 1913 se publicó su primera obra, Meditaciones, que reunía extractos de su diario personal. El libro pasó desapercibido y sus siguientes obras tendrían un destino similar. Después de varios fracasos en la publicación de sus obras y en su vida personal, Kafka inició una etapa creativa en la cual escribiría algunas de sus obras más destacadas, como es el caso de la metamorfosis, El proceso y la condena. En 1917 se le diagnosticó tuberculosis. El tiempo que pasó mientras se recuperaba de la enfermedad lo utilizó para seguir desarrollando su obra literaria. En 1923 se trasladó a Berlín para centrarse en sus obras, pero al poco tiempo sufrió una recaída por lo cual tuvo que ser nuevamente hospitalizado. Franz Kafka murió en Kierling, Austria el 3 de junio de 1924. Sus restos fueron enterrados junto a sus padres en el cementerio judío de Praga en Olsansky. Sus obras fueron tomando importancia después de la muerte del escritor, debido a que su mejor amigo Max Brod publicó nuevamente su trabajo. En 1988 su manuscrito El Juicio se subastó, alcanzando el precio más alto jamás pagado por una obra moderna. Información Fernando Trejo